Lunes, donde el movimiento nos encontramos en el municipio de Santa Clara en el momento está recibiendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal y la Comandante de la Coordinación Policial de Santa Clara seis unidades de radio para así mejorar la comunicación de los equipos de seguridad ciudadana en el municipio de Santa Clara y seguir aportando a lo que tiene que ver a las navidades seguras 2020 incluidos por los presidentes, por los gobernadores y nuestro Secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana General y siguen trabajando y fortaleciendo la seguridad para todos los vecinos y para todas las vecinas Nosotros lo deseamos